Hay un amigo en mí, hay un amigo en mí Y cuando sufres aquí me tendrás No dejaré de estar contigo, ya verás No necesitas a nadie más, porque hay un amigo en mí Los años pasarán, lo nuestro no morirá Nos vas a ver mejor tener un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Un buen amigo en mí Hay un amigo en mí Hay un amigo en mí